En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el que se manifiesta preferentemente a los pequeños y sencillos esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¡Qué hermosa alabanza! Hacemos nuestras estas palabras a Dios en boca de Jesús. ¿Cómo no alabarte, Señor, creador del cielo y tierra? Porque has revelado preferentemente los misterios más profundos a la gente humilde y sencilla. Y así como un día te fijaste en la humildad y en la pequeñez de la Siempre Virgen María, te pedimos que también nosotros aprendamos a merecer esta verdadera bienaventuranza que hoy Jesús eleva al cielo, ojalá digo, por cada uno de nosotros. Quisiéramos hacernos pequeños para entrar un día en tu reino. Quisiéramos descubrir cómo crecer en simpleza, en esa pequeñez interior, que muchos santos llaman infancia espiritual, para que nuestros criterios, pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón se asemejen a tus predilectos, los humildes de ayer, de hoy, de siempre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Cis, quien también se hizo pequeño, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.